Y como ya les había anunciado, hoy nos acompaña el presidente de la Asociación Dominicana El profesor excepcional Santiago, el profesor Alfonso Franco Bienvenido, excepcional Santiago, pero además Alfonso Franco es un gremialista Creo que a nivel nacional se puede decir, porque también usted tiene incidencia en lo que es la cooperativa de maestros Soy consejero de Santiago de la cooperativa, tengo incidencia a nivel nacional ¿Cuántos años ya tiene? En la cooperativa trabajando llevo casi 20, ahora como consejero voy por este 6 periodos ¿Y en la asociación como presidente? En la asociación de la ADP, bueno, déjame decirte, Izquierdo ganó en el 95, yo entré con él siendo segundo Izquierdo duró 10 años, entonces cuando Izquierdo salió yo asumí como presidente Y tengo los otros más o menos 14, 15 años O sea que estamos hablando que esa es la corriente de Eugenio María de Osto Desde el 95 a la fecha estamos hablando de unos 23 años 23 años dirigiendo la corriente de Eugenio María de Osto O sea que es un monopolio No, bueno, parece que los maestros se sienten satisfechos con el trabajo que hemos hecho de representación Izquierdo fue un gran dirigente sindical, una persona que nos enseñó a nosotros A cómo se defienden los maestros, a cómo se hace el trabajo a favor de la clase que uno representa Eso ha permitido que los maestros cada vez que hay un proceso Se empeñen en hacer que la hosto llegue al poder De manera tal que eso y también los logros Los logros muy visibles de la corriente de Eugenio María de Osto Dirigiendo el magisterio a nivel nacional Cuando él menciona Izquierdo estamos hablando del profesor José Izquierdo Ex gobernador, ex diputado, dirigente del partido de la liberación dominicana Que por sus asuntos políticos, verdad Dejó de trabajar directamente con el gremio Porque sabemos que él siempre está cerca Siempre está cerca, siempre nos está orientando Don Alfonso, vamos a entrar en materia Usted sabe que nuestra invitación Específicamente en el día de hoy Es con miras al inicio del año escolar este lunes Matizado por muchas denuncias a nivel nacional Por parte de la Asociación Dominicana de Profesores De deterioro en muchas escuelas De que no hay condiciones En el caso específico de Santiago ¿Cuál es la situación y cuáles son las medidas Que está tomando la ADP con miras al inicio escolar el lunes? Mira, ciertamente vamos a iniciar el año escolar con muchos problemas Nosotros entendemos que el Ministerio de Educación Se ha olvidado de resolver problemas fundamentales de la educación dominicana Porque son problemas que los tenemos en Santiago Pero que están en el país Nosotros hemos hecho un llamado a los maestros y a las maestras Que el lunes vayan vestidos de negro Como una señal de luto Por el abandono que este ministro tiene El sector educación En el caso fundamental de Santiago Y el centro de la ciudad de Santiago Es vergonzoso Que nosotros tengamos la Escuela Experimental Emilio Prudón En la 16 de agosto En el Centro Histórico de Santiago Con unas deficiencias increíbles Con dificultades que no son posibles Que ningún ser humano Esté dentro No que no haya estudiantes Porque los estudiantes son los más sensibles Por ser niños Ser a quienes nosotros tenemos que proteger Sino que no haya seres humanos Eso ahí es Cuando tú entras a las aulas Tú te vas a encontrar con cientos de nidos de palomas Dentro de las aulas En el techo Por diferentes partes Pero además En el piso tú vas a ver Cantidad de heces fecales De los ratones Y te encontrarás Con tu grupo de palomas muertas Que la han matado O los ratones O los gatos Porque ese es un pleito Entre los gatos y los ratones Pues la paloma O sea que no hay condiciones Para iniciar No hay las más mínimas condiciones Para que ahí haya seres humanos O sea no es que no se inicie el año Con la que no haya seres humanos Ahí entrando Porque se nos pueden enfermar Los profesores del centro Con el apoyo del Comité Municipal De la ADP El lunes Se van a prestar Profesores Padres Estudiantes A hacer una marcha De protesta O sea es la forma Como nosotros vamos a decir Que estamos dispuestos A trabajar Pero en condiciones Humanas Aceptables Aceptables Miren Yo debo decir A los amables televidentes Que en esas condiciones Esa es una escuela De jornada extendida Lo que quiere decir Que nuestros estudiantes Nuestros hijos Comen ahí O sea porque no tienen Un comedor No tienen nada Entonces tienen que comer En las aulas Con todas esas condiciones Que yo les he hablado antes De manera Que ahí no hay condiciones No para no iniciar El año escolar Sino para no dar clase Que todos sabemos De la rata Lo que se deriva Una enfermedad Que es mortal Mortal Pero la paloma también Imagínate Salud pública Ya dio su recomendación Salud pública fue Y dio la recomendación De que ahí no había condiciones Para que hayan Seres humanos Inclusive Ese es un problema Que viene de hace varios años El ministerio Se comprometió De que iba a intervenir El centro en las vacaciones Pero se le olvidó Y ni siquiera pasaron De manera que La situación Fundamental De Santiago ahora mismo Nosotros decimos Que es el problema Uno a uno A pesar De que tenemos Muchísimas escuelas Con dificultades De otro índice Tenemos problemas De escuelas Con grietas Grandísimas Que puede pasar Un problema Tenemos problemas Del UFE Que es un centro Que nosotros decimos Que tiene todas Las condiciones Para que ahí Se haga un buen centro Pero ya Esa planta física Que está ahí No está en condiciones Para que haya personas Ahí Porque en cualquier momento Puede crear Ese colapsado Escolas hay Que ha hecho un problema Entonces Hay otras escuelas Que también Tienen que ser intervenidas El mismo director regional Ha reconocido Que hay casi 100 escuelas En Santiago Que deben ser intervenidas Y que el Ministerio De Educación No ha hecho Lo que tiene que hacer Para reparar Esas escuelas Profesor Alfonso Hablando No somos ingenieros Pero me imagino Que ustedes Desde la asociación Han hecho sus estudios A nivel de infraestructura Vamos a hablar Específicamente De la provincia De Santiago Ustedes saben Que estamos En una provincia Situada En una falla Donde No queremos Que así pase Pero científicamente Se dice Que somos propensos A un fenómeno Natural Que puede afectarnos Significativamente La infraestructura A nivel general De las escuelas En Santiago Resisten Un fenómeno De magnitudes Importantes Como terremotos Hasta huracanes Porque todavía No nos ha afectado Huracanes fuertes Y lo poco Que han llegado Vemos como Hay inundaciones Y daño A las escuelas Mira Ciertamente No somos del área De ingeniería Pero No hay que ser ingeniero Para saber Que al momento De planificar Al momento De De Hacerse los planos Para construir una escuela Parece que no están Tomando en cuenta Esa parte E inclusive Nosotros sabemos De escuela nueva Que fueron construidas Cerca de la falla Cerca de la cordillera Centrional En zona Que peor todavía Pero en zona Inclusive pantanosa Que nosotros Habíamos que ahí Había una laguna Y una cosa Que se le cubrió Y ahí encima Se construyó Una escuela Ese es el caso De la zona De Jacagua Donde se han dado Esos casos Nosotros En fenómenos De menores magnitudes Hemos tenido problemas Recordamos En el fenómeno Que se dio En Puerto Plata Que en un temblor De tierra El UFE sufrió Que la escuela De formación De maestro Emilio Prudón También sufrió Y fue un temblor Que no fue De una magnitud Grande Nosotros sabemos Que por las fallas Que hay Puede en cualquier momento Pasar algo Dios Nos libre Pero puede pasar algo Y si Si eso sucede Nuestras escuelas No están Alta Para Que nuestros niños Estén protegidos En esos centros Y es lamentable Porque adicional A que ahí Están los niños Muchas horas del día También son centros De refugio Se supone Que las escuelas Son los centros De refugio Por excelencia Ante cualquier eventualidad Y si no tienen Las condiciones Lo que va a crear Es agravar El problema Ante una emergencia El problema Es que muchas veces El Ministerio de Educación Hace Las licitaciones Que se está haciendo Últimamente Que nosotros Las saludamos Pero los ingenieros Los arquitectos Que construyen Es un plano A veces ni siquiera Conocen La ciudad A veces Vienen de otra parte De la ciudad Y no conocen El terreno Y hacen unos planos Y construyen De manera que No son aptos Yo recuerdo Cuando se iba a construir El Politécnico Ramón Duvel En la gestión De Doña Alejandrina Germán Ella pasó Por Cienfuegos Mandó un equipo De ingenieros Cuando hicieron El estudio de suelo No era apto Para construir Un Politécnico De cuatro niveles De tres niveles Que se iban a construir ahí Porque por debajo Hay un río subterráneo Y ellos ¿Qué hicieron? Eliminaron El Politécnico De tres niveles Hicieron un Politécnico De un nivel Con toda la protección Física Para que no hubiera Problemas Si ese río Que es un río subterráneo Y pueda Crearnos dificultades De manera que Si se puede Si se quisiera Se le buscan salidas Se le buscan salidas Porque ciertamente Ya El asunto de la falla No es un problema Para construir Nosotros sabemos Que aquí se están Construyendo Edificaciones De niveles Con métodos Que son antisísmicos De manera que Que se puede construir Aún con la falla Pero Esas son cosas Que hay que tomar en cuenta A veces Esas construcciones Salen más caras Don Alfonso Yo quiero tratar Este tema El tema De los concursos Supimos que ustedes Se opusieron totalmente A los concursos Que hizo el Ministerio De Educación Aquí en Santiago Por encima De lo que planteó La ADP Específicamente En la provincia Se removieron Cinco De los seis Directores distritales Seis de los siete Solamente La del 0408 Quedó Muy cuestionada La elección También Del director De la regional De educación En este momento Que piensa La ADP De este concurso Porque también Siguieron los concursos Después que se eligieron Las máximas autoridades Siguieron eligiendo De menor Categoría Mira Nosotros Llamamos a los concursos Lo que pasa es que el ministro No ha hecho concurso El ministro llamó Una famosa terna Que no está contemplada En la ley de educación A la ley de educación Contempla que se llegue Precisamente por concurso Y nosotros no nos oponemos A los concursos Como sindicato Ahora A esa Falta De respeto Al magisterio Que el ministro Hizo Si nos oponemos Porque ciertamente Se llamó A una famosa terna Que no fueron Ternas nada Obviamente El ministerio Lo que hicieron Fue un montaje Para hacerle creer A la población Que habían hecho Unos famosos concursos Que no lo hubo Y ellos elegir De dedo Los directores del instituto Y los directores regionales Que quisieron poner De manera que Inclusive Ese es un caso Que está en la justicia La ADP Apoderó Una barra de abogados Encabezada por El doctor Eduardo Jorge Prat Para impugnar Impugnamos La ordenanza 24 de 2017 Porque esa ordenanza Es ilegal Está en contra De la ley 66 de 97 Y el caso De que se dé favorable A la asociación Dominicana de profesores Quedaría sin efecto Queda sin efecto Déjame decirte No es que se dé Es que se va a dar Ya el caso Se conoció El viernes pasado En el Específicamente En En el constitucional Y El constitucional Ya está a punto De fallo Y estamos esperando Que el constitucional Falle Por lo que sucedió En el tribunal Ese día Nosotros sabemos Que el fallo Va a ser favorable A la ADP Porque inclusive Los abogados del ministerio Que no tenían argumentos De defensa Lo que quisieron fue Crear problema Para que El caso no se viera Sin embargo Todos los argumentos Que ellos pusieron El juez lo falló De manera que Nosotros estamos esperando Que sí Que se va A fallar A favor del ADP Y que sencillamente Toda esa maniobra Del ministro Quedará sin efecto O sea Que quedarían Siendo No legítimos Los directores Que cambiaron Aquí en Santiago Incluyendo Los del país Lo del país Mira que nosotros Reconocemos Como directores A los directores Anteriores Nosotros Las direcciones Distritales y regionales Que fueron impuestas Por el ministro De educación Todavía la ADP No lo reconoce Ni siquiera Trabajamos Coordinado con ellos De manera que Estamos esperando Que salga el fallo Que el tribunal Superior Superior Perdón El constitucional Falle Que sabemos Que el fallo Va a ser favorable Y que inmediatamente Falle Entonces todo Volverá a posición anterior En esta semana El ministro De educación Andrés Navarro Habló Con mucha firmeza Sobre unos incentivos Y decía Que más de 50 mil maestros Tienen sus incentivos Como una forma De enfrentar A la asociación Dominicana De profesores Que aparentemente Dice lo contrario ¿Cuál es la realidad De este tema De los incentivos? Mira En marzo De 2017 La ADP Y el ministerio De educación Firmaron Un acuerdo Que contempla 21 puntos En ese acuerdo Estaba un aumento Por ciento De un aumento De 10 por ciento Que se hizo En octubre Del 2017 Se cumplió Estaba la evaluación Del desempeño La evaluación Del desempeño Se ha estado haciendo Pero de manera Muy Muy No correcta Por ejemplo Se evaluaron Los maestros De aula A muchos De los maestros De aula Se les puso Su incentivo Y es verdad Que cobraron Su incentivo Aunque el ministro Haya querido decir Que los maestros Somos malos Y somos que se yo Que cuando se presentaron Los primeros resultados El 81 por ciento De los maestros Quedaron entre buenos Muy buenos Y excelentes Aunque ellos quieran Decir lo contrario Sin embargo Se crea una plataforma Para hacer la evaluación De los directores Sus directores Y los coordinadores Pero ningún profesor Pudo entrar a la plataforma Ellos tienen la plataforma Abierta Y no se ha podido trabajar Lo que estamos protestando Es por esa parte Que no se ha cumplido Con eso que se acordó Con el Magisterio De la República Dominicana De manera que Que ciertamente Hay ese problema Hay de las cosas Que nosotros tenemos Que hay que cumplir Ya Pues señores Hemos conversado Con el profesor Alfonso Franco Quien es el presidente De la Asociación Dominicana De Profesores Aquí en Santiago En víspera Del inicio De este año escolar 2018-2019 Ha dicho Que iniciará el año En Santiago Con muchos problemas Y que precisamente En la escuela El experimental Emilio Prudón No se iniciará Por las condiciones Y en el resto Se va a iniciar Pero los profesores Irán vestidos de negro De negro En protesta Al Ministerio de Educación Por las condiciones De el Magisterio En Santiago Gracias Gracias por aceptar Gracias a ti Angelina Por invitarme Y nada Decirle a los maestros Que ciertamente Estamos Que este va a ser Un año Con muchas dificultades Si el ministro No asume La responsabilidad De dirigir El Ministerio De Educación Nos vamos a una pose Y retornamos Música Música CC por Antarctica Films Argentina